Bueno, el problema tipo es el de la urna, ¿vale? El más fácil es cuando los sucesos son independientes. Es decir, yo saco una bola de la urna, la miro y la vuelvo a meter. Que es lo que vamos a hacer ahora. Saco una bola de la urna, tengo una bola, digo una urna con... cuatro bolas azules y dos rojas, ¿vale? Voy a calcular las probabilidades si saco dos bolas. La primera es igual, si es dependiente o independiente. Entonces, si saco una nada más, la probabilidad de que sea azul es cuatro de seis. De que sea roja, dos de seis, ¿vale? Ahora en la segunda, si la vuelvo a meter, me queda la misma urna que tenía antes. Tengo cuatro azules, dos rojas, cuatro azules. Dos rojas, ¿vale? Si vuelvo a sacar otra, las probabilidades se repiten. Es decir, la probabilidad... De que me salga una roja azul es cuatro de seis. Y de que me salga roja, dos de seis. Y aquí hago lo mismo. De que sea azul, cuatro de seis. De que sea roja, dos de seis. Entonces, las probabilidades son... El problema es muy similar al que hemos hecho antes, ¿vale? Con las monedas. La probabilidad de que salga azul en la primera y azul en la segunda es... Cuatro sextos por cuatro sextos. Pero de que me salga azul en la primera y roja en la segunda... Sería cuatro sextos por dos sextos. De que me salga... Roja en la primera y azul en la segunda. Dos sextos por cuatro sextos. De que me salga roja en la primera y roja en la segunda. Dos sextos por dos sextos. Sería... Dieciséis partido treinta y seis. Ocho partido treinta y seis. Ocho partido treinta y seis. Y cuatro partido treinta y seis. Si te fijas, la suma es uno, ¿vale? Decimos a 24, vamos a 32, vamos a 4, 36. Da uno, ¿ok? Y luego te voy a pedir la probabilidad de que las dos sean iguales. ¿Vale? Si sigues una rama, lo que se hace es multiplicar las probabilidades. Pero si coges el final de dos ramas distintas, lo que tienes que hacer es sumarlas. Es decir, para que salgan dos iguales, os salen las dos azules. Es la probabilidad de que salgan las dos azules, más la probabilidad de que salgan las dos rojas. Es decir, dieciséis treinta y seisavos, más cuatro treinta y seisavos. Veinte treinta y seisavos. ¿Vale? Y la probabilidad de que salgan las dos distintas, sería la probabilidad de que me salga un azul primero y una roja después. O una roja primero y una azul después. Que sería ocho treinta y seisavos, más ocho treinta y seisavos. Dieciséis treinta y seisavos. ¿Vale? Esa es cuando son sucesos independientes. Es decir, cuando yo saco la bola y la vuelvo a meter. ¿Vale? Pero ¿y si no hago eso? ¿Y si hago esto? Voy a dejar esto apuntado aquí para ver la diferencia. ¿Vale? Pues entonces, hasta aquí es todo igual. O sea, saco una bola, pero ya me queda, si no la vuelvo a meter, me queda una configuración distinta. En la urna, ¿vale? ¿Qué configuración me queda en la urna? Pues me queda esta configuración. Si saco un azul primero, me quedan dos rojas y tres azules. Y si saco una roja, me queda una roja y cuatro azules. ¿Vale? Con lo cual las probabilidades cambian. Es decir, la probabilidad de azul de aquí, una vez que no he vuelto a meter el azul que he sacado, sería tres de cinco. Y de roja, hay dos bolas rojas de cinco, dos de cinco. Y la probabilidad de que sea azul de aquí, es cuatro de cinco, y cuatro bolas azules de cinco, y de que sea roja, solo uno de cinco. ¿Vale? Entonces ya las probabilidades cambian. La probabilidad de que sea azul y azul, es cuatro sextos por tres quintos. Doce treintavos, que es distinto de lo que era antes, ¿vale? De que sea azul y roja, cuatro sextos por dos quintos, ocho treintavos. Roja y azul, dos sextos por cuatro quintos, ocho treintavos. Y roja y roja, dos sextos por un quinto, dos treintavos. Si te fijas, vuelve a sumar uno, ¿vale? Porque son todas las posibilidades que hay. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan dos iguales? Para cambiar, porque ahora, que sean dos azules, es doce de treinta. De que sean dos rojas, dos de treinta. De que sean dos distintas, azul y roja es oso de treinta, y roja y azul, oso de treinta. ¿Vale? Pues ya está. Solo que venía antes de la binomía. Y las probabilidades cambian. Cuando hay un suceso dependiente, cambia. Porque aquí depende que salga azul de cómo ha salido la primera. No es lo mismo azul, tres quintos de cuatro quintos. Y la primera que ha salido es azul o roja. Esto lo ha dado un montón el año que viene. Te vas a hinchar. De eso a lo mejor el mes que viene ya lo está viendo. Te vas a hinchar. Te vas a hinchar. Te vas a hinchar. Te vas a hinchar. Te vas a hinchar.